Primero que nada quiero expresar mi respeto y mi solidaridad con toda la comunidad universitaria. Es para mí muy importante que en el Estado de Morelos, después de lo sucedido en el sismo que tuvimos el 19 de septiembre, se generen las condiciones para recuperar todas y cada una de las instalaciones de la universidad y que los universitarios en el Estado de Morelos puedan continuar con sus estudios. Y por eso les envío mi más sincero respeto y solidaridad a toda la comunidad. En segundo lugar, quiero mencionar que una vez más hago pública la solicitud para que el fiscal anticorrupción se separe de su cargo, pedirle al licenciado Juan Salzán que se separe de su cargo. Esto en base a que viene ya en proceso el año electoral y que lo sucedido el día de ayer puede generar ciertas condiciones de inestabilidad social y preocupación a los ciudadanos y por tal motivo solicitarle al fiscal anticorrupción, de manera muy respetuosa pero muy tajante, que tome las medidas necesarias para separarse del cargo. El tercer punto es que pediremos a todas las autoridades que se procedan de manera apegada al derecho, en los procedimientos jurídicos que tengan que llevar todos y cada uno de los ciudadanos en el Estado de Morelos, que se cuide que los procedimientos jurídicos deben de llevar el cauce legal, el estricto apego a derecho y que nuestra prioridad es y será fortalecer el Estado de Derecho en nuestro Estado y en nuestro país. Mencionar también que, por supuesto, que nosotros somos demócratas y que por tal motivo creemos que la participación ciudadana, la participación en los procesos electorales debe de ser amplia y entre más se dé la participación de la sociedad y los diferentes actores y liderazgos en el Estado de Morelos, la democracia se fortalece y así se fortalece también la ciudadanía. Quiero decirles que, por último, hacemos un llamado a todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales y a la sociedad en general para que en los próximos días actuemos con mucha responsabilidad, con mucha prudencia y que generemos unas condiciones de estabilidad para que en el Estado de Morelos se puedan llevar a cabo las elecciones del 2018, en donde se elegirán a los diferentes cargos de elección popular a quienes contiendan en esta elección, para los cargos de gobernador del Estado, de diputaciones locales y presidencias municipales.